Esto se pone caliente, esto se pone caliente, pone caliente. Ajá, bueno queridos amigos, aquí estamos en Se Pone Caliente, estamos muy felices de poder ofrecerle a todos ustedes también nuestros artistas del estilismo, Cecilia. Claro, y nos encanta porque como hablamos que nuestro programa es bastante variado, yo siempre he querido saber qué hay detrás de la imagen de mis artistas favoritos. Bueno, y por eso tenemos a una especialista de Total Secret by Carla Costa. ¡Bailamos! Una especialista en todo lo que tiene que ver belleza y tratamientos capilares. Bienvenida, se pone caliente. Al contrario, gracias por la oportunidad de estar aquí. Así es, bueno, tenemos unas imágenes que además hablan por sí solas del templo de la belleza que tiene nuestra querida Carla Costa acá en Miami y es impresionante. Háblanos de tanto tiempo que tienes dedicada a esto y sobre todo el fuerte que te has convertido en la número uno de las prótesis capilares, que es una locura cómo están de naturales y, por cierto, vamos a hablar de varios famosos aquí. Vamos a echar para la calle a varios. Cuando me dicen que tal persona tiene una prótesis capilares, ¿cuánto tiempo en este negocio? Lo que es restauración de cabello, 23 años. Restauración de cabello, pero peluquería, más de 35 años. Realmente es mi pasión. Amo lo que hago. Y amar lo que hace es devolverle la seguridad y la vida a las personas porque sabemos que el tener enfermedades como la alopecia, sufrir o padecer tratamientos de quimioterapia en muchas oportunidades nos hacen sentir inseguros, nos causan depresión, nos causan tristeza y tú le regresas vida y alegría a las personas con estas prótesis. Tú no te imaginas el momento en que la persona llega buscando ayuda llorando porque piensa que no tiene solución y el momento en que se levantan de esa silla como un pavo real. Pero eso es lo que nos llena de satisfacción. Carla, pero aparte de eso, bueno, obviamente en Total Secret se hacen todos los servicios de manicure, pedicure, también estética y belleza, pero a mí me sorprendió tanto las fotos, sobre todo de las damas que a veces también sufren de alopecia y que pueden complementar con su mismo cabello, ponerle prótesis capilares, todo ese trabajo que se realiza y que es lo que más sorprende es que a uno siempre le ha dado como el temor de que se note. Sí, que se vea falso. Que se le ve como el peluquín ahí pegado. Cargas una peluca. Y entonces, y se ve tan natural, a mí me sorprende eso. La tecnología ha avanzado demasiado. Hemos ido, y sabes, cada vez es mejor y mejor y mejor. O sea, no hay manera. Siempre y cuando el cliente tenga la disciplina para llevar sus servicios como tiene que ser, no se va a notar. Y tú sabes que las mujeres siempre hemos sido muchas más abiertas a ayudarnos a utilizar extensiones, a colocarnos una peluca, pero los hombres pasan de repente por la etapa en que sienten que no existe una solución para ellos y que deben quedarse pelones y se deprimen mucho. Claro, pasa eso. Sobre todo el bullying. Hay muchos hombres que no lo hacen por pena, porque les van a molestar tal vez, pero hemos pasado todas esas etapas. Ahora viene la moda. Hay mucha gente que ya ni siquiera lo hace porque lo necesita, sino porque sencillamente tiene un cabello que no le gusta y quiere tener una mejor textura de cabello. O sea, quiere parecer a sus artistas favoritos. Claro. Y dice, bueno, yo puedo llegar a parecerme a tal artista y me gusta la idea de mí. Y te pones eso. Voy a ponerme el pelo rosado acá, que claro, para hacer caballito. Claro que nosotros aquí tenemos, nosotros aquí en Se Pone Caliente, tenemos a un grupo de famosos que hemos descubierto que utilizan peluca. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Yo se los voy a mostrar a mi querida Carla. Por ejemplo, uno de ellos, muy amigo, es un locutor muy famoso de acá de Miami, de Tardes Calientes, nuestro querido José Antonio, que se atiende. Y además José Antonio sí lo comenta mucho en sus redes sociales. Y lo explica de una manera muy divertida. Pero imagínate tú cómo él... Mira ese cambio. José Antonio rompió los esquemas. José Antonio fue el que ayudó a miles de hombres a que tomaran la decisión. Claro. Él no tiene problema. Él cambió su imagen y todo comenzó como una broma. Pero ahora él dice, más nunca me lo quita. Claro, más nunca se lo quita. Porque imagínate el cambio que tuvo. Se aplica obviamente como un pegamento. Y eso es un adhesivo quirúrgico. Un adhesivo quirúrgico. Es un adhesivo... No daña el cuero cabelludo. Absolutamente nada. O sea, es aprobado por el FDA. Son adhesivos hechos específicamente para el cuero cabelludo. O sea, no vas a tener ningún problema. Y las personas pueden tomar su vida normal. Yo puedo ir a la playa, yo me lo puedo lavar. Yo puedo secármelo. Haces una vida normal. Ejercicio, playa, te lo lavar en casa. Pero por favor, yo quisiera que me volte este. ¿Quién irás? Me voy a quedar sorprendida. John Travolta. Yo quedé loco con John Travolta. Porque John Travolta había quedado pelón. Y mira esto que es también una prótesis. O sea, los artistas en Hollywood también está de moda. Todo esto porque además se ve completamente ceñido aquí al cuero cabelludo. Así mismo. O sea, las mujeres, hay tantas mujeres. Lo que sucede es que la mujer lo podemos llevar más fácil. Claro. El hombre es un poco más difícil de poderlo camuflajear. Pero la mujer es más difícil. Y la mujer nunca te va a decir que lo tienes. Pero hay cantidad de hombres en Hollywood. ¿De muchos años? Que tú no te puedes imaginar. De muchos años. Con el siguiente, el siguiente, la siguiente foto. A ver, a ver. ¡Ay, mira, mira! ¡Mendida, en serio! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven a Affle! Tiene prótesis capilar. Y tiene que ser dura esa prótesis porque J-Lo lo jalonea. Textura de cabello es muy importante. Existe el típico peluquín que vas a cualquier sitio y te ponen lo que tengan. Nosotros no. Trabajamos completamente diferente. Existen muchas texturas. Si tú te das cuenta, la textura de mi cabello no es igual que la tuya. Entonces, ¿tú te imaginas yo con un pelo europeo? Se me va a notar la diferencia. La impresión es que tenga el cabello más grueso, más fino. Entonces, todas esas cosas se analizan. Color, textura, canas, largos. ¿Cuánto es el proceso? Yo voy mañana. ¿Tiene otro? ¿Tiene otro? ¿Cuánto es otro? Me lo acaba de decir nuestro director Gabriel. ¿Qué tenemos otro? ¿De verdad tenemos otro? Ruedalo, para ver si es verdad. Quiero saber. Es un famoso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Con el sol! ¡Me delatar! ¡Me delatar! Y que se cambia tanto de luz y mira lo alto de sus mopetes. ¡No! Pero es que en la casa de los famosos, él lo hizo público. Él lo habló. Bueno, en la casa de los famosos, dijo que en Miami tiene a hijo y aquí, en Miami tiene a mí y en Venezuela a hijo. Y lo dijo en la casa de los famosos que te tenía y habló abiertamente. Claro, claro que sí. Él se hace el cambio de color y todas esas cosas, porque él es muy facho. Él es una persona súper chévere. Lo amo. Claro, claro. ¿Cuánto tiempo te dura la prótesis? La prótesis, o sea, el mantenimiento de un mantenimiento depende. Tu actividad física, normalmente una vez al mes. Ok. Pero durante ese mes tú haces una vida normal. También tengo clientes que son deportistas, gente muy joven, muy activo y cada dos semanas. ¿Hay otro famoso? ¿Hay otro? Hay otro. A ver, tenemos otro famoso. Me dice mi director. Porque a mí me dijeron que hay un japetón que usa, pero yo no lo creía y se lo quiero preguntar. Ay, ¿a quién es? Yo eso no lo creía. Yo dije, tiene que venir Carla a que me aclare esta situación, porque yo no sabía que William Levy usaba prótesis caperina. ¡Wow! ¿Desde cuándo, Carla? Como dicen, no comen. No comen. Ay, Dios mío, nosotros echamos para la calle a todo el mundo. Fue tu culpa, Cecilia. Te lo quedamos locas porque miras. Es un hombre demasiado bello, ¿eh? Demasiado bello. Y eso es como te digo, es algo que... Y es parte para complementar la belleza. Y hay que quitarse ese tabú. Pasa esto. Hay personas que aunque se quieran someter a una cirugía, porque hay gente que dice, pero ¿por qué no te haces una cirugía? Porque no todo el mundo califica para una cirugía. Y no a todo el mundo le funciona una cirugía. Yo tengo un cliente que se ha hecho ocho cirugías. Ok. Tratando de lograr el cabello y no pueden, porque no, ¿se acuerdan? Pero si no tienes suficiente cabello donante, no hay nada que hacer. Y es que te sientas cómoda con lo que ves o cómoda con lo que ves en el espejo. Te pueden decir, ¿por qué usas extensiones? Por ejemplo, la mujer quiere tener mucho y mucho cabello. Y mucho como yo que voy a ir para allá, por mi cabello, 24 y así, un año. Ay, te queremos. Un aplauso para ti. Gracias a ustedes. Gracias por esta oportunidad. Que vaya la gente a saludarte, a verte, a conocerte. Danos las pistas, ¿dónde estás? Estamos aquí mismo, a la 25, en el Doral, frente a la policía del Doral. Estamos en el 91-48 Northwest de la 25 calle. Y acuérdense que tenemos todos los servicios, no solamente prótesis capilares. Todos los servicios para caballeros y para damas. Date un gusto, consiéntete, vale la pena apostar, cambiar y sentirte cómodo con lo que vas. Yo también me voy a poner un pelucón grandísimo. Sí, a mí me gustaría largo. Largo. Y rubio. Estamos en el año de Barbie. Estamos en el año de Barbie. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Pero también, Rulo, te quedaría. Rulo. Esto se pone caliente, esto se pone caliente, se pone caliente. Te invitamos a conocer Total Secret. Más que un salón de belleza, es un centro integral donde podrás renovar tu estilo y sentirte rejuvenecido. Es un salón con área para damas y caballeros y tienen todo lo que necesitas en un solo lugar. Mímate con nuestros tratamientos faciales para que tengas un rostro más fresco y joven. Necesitas un corte de cabello. Nuestros estilistas están listos para ayudarte a encontrar el look que mejor se adapte a tus rasgos y personalidad. Y si estás buscando una solución a la pérdida de cabello, tenemos la respuesta. Prótesis capilares de alta calidad, indetectables y cómodas, que te permitirán recuperar tu confianza y tu estilo. Ven y descubre una experiencia completa de cuidado personal diseñada especialmente para ti. Ven a disfrutar de nuestros servicios y sal como una persona nueva. Te esperamos en Total Secret by Carla Acosta.